Trabajar en Consensus es una experiencia muy renovadora, me llena mucho trabajar en Consensus. Crecer tanto profesional como personalmente ha sido un compromiso que Consensus corrió conmigo todo el tiempo. Logré mi título profesional estando ya trabajando en Consensus, ha sido un éxito rotundo. He aprendido mucho de las personas, de las experiencias, de los clientes. Es una empresa que llegó a Colombia para apoyar las pymes con el compromiso de hacer crecer el país.